Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 3 del Tour de Francia 2013 Ajacio Calvi, 144,8 kilómetrillos Bueno, yo ya después de la etapa anterior no me fío de nada Es una etapa llena de repechillos, hay que estar muy atentos, eh, que aquí es lo que tienes tú Que se te va, se te va, y cuando te quieres dar cuenta has perdido una minutada y no tienes ni una posibilidad Bueno, a ver si hay suerte, joder, las que hay duran muy buena recuperación y vals también No andan muy bien, eh, estos chavalitos, hasta no sé qué mejor está, voy a tener que ponerle con contador A ver qué tal Venga, ahí vamos, joder, contador, cómo está empezando todas las etapas, el tío, así me gusta, que estés ahí alantito, eh, alantito Alante siempre, joder, más de lo normal, quiero decir Joder, qué pena la etapa anterior Era una buena etapa para que Peter hubiera tenido oportunidad para ganar, eh Si no se hubiera caído ahí descolgadito, joder, qué lástima Esta es más difícil, hay más repechillos Pero bueno, a ver si aguanta ahí arriba, tío, no vuelvo a hacer la cagada de antes Venga, rápido, que esto se pone para arriba y tienes que estar ahí arribita ya, joder Mira, Roman, es que luego me dicen que no me meta con Roman Crusier Pero es que lo de este chico no es normal Venga, tío, joder Vamos para arriba Venga, bien Peter, eh Bien, justo antes de que comience la subidita Aquí arribita Bueno, nosotros de momento nos desentendemos de tirar ni nada Hasta que no tengamos algo que luchar o algo Esto, vamos a estar ahí chupando del bote Venga, le voy a dar para adelante porque si nos tenemos que esperar a que este hombre llegue arriba Se nos pasa la etapa Venga, 40 meta No veas cómo está esto, eh Dios que alucino, macho, con el ritmo que lleva esta gente Es que no es ni medio normal Que si se me está quedando la mitad del equipo descolgado Churruca, el pobre, está ahí luchando como puede para llevar el bidón para arriba Estos dos, mírales Joder, tío, pero bueno, es que no es normal, macho Que no es normal No, es que al final no llega nadie a los bidones Voy a tener que mandar a Mikkel Mira esta loza, pero ¿a dónde vas, tío? Tú quédate con un contador ahí, tranquilito ¿A dónde vas para adelante? ¿A dónde vas para adelante, tío? Quédate ahí tranquilito, joder Venga, a ver aquí Este hombre es que no llega ni para atrás Venga, vete a por un bidón rápido Que esto no es normal, tío ¿Dónde estás, Amet? Lleva dos horas, trongo, para entregar un bidón No me jodas Si me vas a hacer a los otros que bajen no está abajo del todo Y vosotros dos, tío, de momento Yo no, de verdad Sois una vergüenza, macho Es que también menudo ritmo, eh Aquí sí que no se permiten las escapadas ni para atrás, vamos Es casi imposible, ¿eh? Yo que ni intento directamente Venga, rápido para arriba Llegáis antes que churruca, seguro Si llegáis Pero lleváis todo el descenso, macho Para bajar y subir No, Mike, el hombre Joder, tío Entiendo que le pasa a esto, de verdad, eh Que tú fíjate Para subir El ritmo que lleva Si va ahí metido dentro No, si es que se me morirán De ser estos Y estos no llegarán Yo no lo entiendo, la verdad Que también va tirando bonen aquí Como si, pero eso sí El rico está ataca, ataca y ataca Como vamos Mira, si está reventado Miguel Nieves Si es que Buah Y menos mal que ha llevado Pobre hombre Joder, cómo está la cosa Madre mía Mira, si es que tengo todos destrozaditos Mira, tú quédate ahí ya Deja esta Y tú igual, venga, descansa Si es que al final no me llegáis Ni a la tercera semana a este ritmo Venga, a dejar sal Me olvido de vosotros ya Joder, joder, ¿no? Cómo está de ni maneta el tío Lions Mira, Richie, Porte y Wiggins No veas tú cómo tira esta gente, eh Vamos, Peter, eh Si aguantas aquí arribita con esto Si aguantas aquí arribita con esto Puedes tener muchas opciones De llevarte la etapa Vamos, campeón Vamos, Alberto, eh Atento aquí Que estos no se muevan Y decía yo que me iba a poner A tirar en el tour Sí, lo llevo claro Pero ya estaba viendo Si se me queda medio equipo Hasta en la etapa Más normalita Pues vaya ataque ha metido, eh Mira, el tío Cómo está subiendo Peter, ¿cómo vas? A ver, atento aquí Peter, venga Sal un poquito para arriba Si puedes Es que te metes ahí Muy, muy, muy metido Para adentro A ver si esta gente Nos lleva hasta Hasta Felipe Uy, ha cogido metros El jodido, eh No me gusta nada eso Macho, Wiggins Es que estás tirando aquí Como si fueras una niñata Mira, hostia Joder, cómo se pone esto ¿No? Ya, acá está Froom Venga, venga Venga, venga Venga, venga Para arriba, joder Claro, claro Mévete Para adelante Venga, hijo Rápido Joder, cómo está la cosa Eso sí Y no vaya ninguno Detrás de él No voy a hacer que Que me hagáis un favor Es que a 80 Como si nada, eh A 80 como si nada, vamos Mira, Chris Rodando más rápido Que el pelotón En llano Claro que sí Qué cabrón Joder, ha cogido unos metros Tiene toda pinta Que se lo va a llevar Joder, tío Yo no sé Que lo pongo a 90 Vamos, Peter Un poco de fuerza Agua, otra vez que se me ha olvidado el gel Los cojones Ah, esto es para girber Segurísimo No, si nos habrá metido metros Espero que esté fundidito Froome, eh Eso espero Bueno, vamos a llegar con él Vamos, Peter Que están aquí Venga Vamos Esa fuerza, chaval Vamos Hazte huequecillo por aquí Joder Vamos, no vas mal, eh Lo que pasa es que Estás muy fundidito Ya se te está yendo para abajo Mira, este ya vas printando más que tú Sí, mira Pues al final para Gilbert Gilbert, Gasparotto Que el tío está ahí Luchando toda Menos mal que no nos ha piqué a tiempo Froome al final Mira, a mí que le se queda un poquillo el tío Esperemos que no pinche Grande Gilbert, la verdad Cogía ahí unos metridos Yo sé que al final hemos cogido Pero... Joder Bueno, es que aquí no hay tregua Es que por algo esto es el Tour de Francia Aquí no hay tregua en ninguna etapa Vamos Mira, el tío, eh Y ya hay unos metros escapados Y al final ha tenido que remontar y todo Lo ha hecho bien, el jodido Qué grande Gilbert, la verdad Y se ha ganado el pobre hombre Al final ya estaba destrozadito Miran, ¿qué ha hecho es esto? Joder Sigue Cavendish con el mayor de amarillo Qué jodido el tío, eh Bueno, ya la siguiente etapa la va para el mar La siguiente es una contrarreloj ya Creo que contrarreloj por equipo Mira, Pinot ya ha cogido el mayor joven A ver cuánto le dura Va a estar bonito también la lucha por el mayor joven Anda, primero, es que guay Ay, ay, que se nos vea un poquito, hombre Que de momento estamos teniendo un inicio regulero, la verdad La pasada etapa que teníamos más opciones Nos ha pasado eso Y ahora se hagan el decimoquinto, jodido Bueno, por lo menos no hemos perdido tiempo ni nada Vale, como está este turf Ya puedes darte con un canto de los dientes, la verdad Mira, Chris, con el tanto atacar y al final has perdido tiempo y todo Ya que no te enteras, tío Bueno, chicos, hasta aquí la etapa 3 Ya lo siguiente etapa 4, 20 kilómetros de contrarreloj Creo que es contrarreloj por equipos La verdad es que no lo sé seguro, pero creo que sí Es que no veo dónde lo pone Aquí no lo pone, ¿no? Bueno, da igual Ya lo descubriremos Venga, chicos Un saludo Muchas gracias por verlo, como siempre Gracias por estar ahí A cuidarse